En estas poquitas horas que estuviste con el plantel, si tuviste que trabajar mucho desde lo mental en relación a la salida de Salomón, en relación a la salida de Huelca y lo otro, en esta vorágine que tenés en el torneo, si pensás, por lo menos en estos partidos, cambiar tu sistema cálculo. Es lógico, cuando hay dos cambios de entrenadores en el corto plazo, que algunos jugadores estén medianamente descolocados, pero lo hemos visto bien, la verdad que es un buen grupo, así que han trabajado al 100%, así que en línea general estamos bien, y la otra era, si pensás, cambiar bien estos partidos. Mirá, nosotros lo que tratamos de hacer es el sistema donde los jugadores se sientan correctos, se sientan bien, es decir, los sistemas lo manifiestan las características de los jugadores, después el hecho de atacar con mucha gente y defender con mucha gente, todos los sistemas más o menos se manejan de la misma forma. Buenos días, ¿cuál es la fecha para 11 contra 11? Bueno, primero que nada, darte la bienvenida, en relación con la Lanús, y consultarte qué factor te llevó a decantarte para venir a un club tan grande como es Lanús. Bueno, lo primero es el club del barrio, yo soy de Lanús, vivo Lanús hace, nací en Lanús, así que es el club del barrio, bueno, no podía decir que no, es un elemento en el cual siempre uno ha pensado el hecho de poder dirigir Lanús, así que para mí es un privilegio dirigir el club donde representa el lugar donde vivo. Rosos, acá estás, ¿qué tal? Queremos preguntar un poco, pero ¿por qué ahora sí? Y ¿cuál es el objetivo sobre todo de estos seis partidos? Lanús viene de una montaña rusa en cuatro puntos de la situación, con el promedio, la explicación a las copas, se habló de un proyecto para citar a libertadores, ¿con qué objetivo tenés en corto plazo? Bueno, a ver, sí, he tenido varias oportunidades en las cuales, por una cosa o por la otra no se dio, y bueno, me pareció que ahora es un momento en el cual me parecía que tenía que estar, y fundamentalmente la intención nuestra es jugar un mini campeonato de seis partidas, en el cual sumar la mayor cantidad de puntos posible, y tratar de ver si podemos entrar a un poco internacional, ese es el objetivo siempre que hemos tenido en los clubes, en el que hemos trabajado. Soy Candela Parábalamús, primero que nada, bienvenido, y le siento a ser lo que se tiene. Quería saber cómo volviste allá con el que tiene el tratamiento con el equipo. Bien, bien, he encontrado una muy buena predisposición en los chicos, trabajan muy bien, he encontrado un grupo que está muy bien, así que tienen muy buenos jugadores, así que creo que está en la situación como para que mejoremos en estos seis partidos y tratemos de terminar bien el campeonato. Es decir, estábamos ya mirando los números, en 14 partidos se ha ganado uno solo, así que bueno, hay que trabajar y hay que estar en fe, y que en estos partidos mediamente vamos a poder terminar el campeonato de la Marrueforma. Primero te quería preguntar, en qué momento está la data de Lanús en tu carrera, y qué sentido le podés aportar. No, en general nosotros estamos en una etapa donde tenemos experiencias, algunos momentos buenos y malos, y bueno, esperemos aportarle lo mejor para que Lanús pueda lograr redondear un buen año, creo que el trabajo de Kudel que ha sido bueno y fundamentalmente me parece que si se termina de una buena manera, estará cerrando un año bueno Lanús. ¿Qué sentís que le podés aportar después? Justamente, tranquilidad, y bueno, tratar de enfocar con estos seis partidos para poder sacar adelante los resultados y tratar de clasificar una copa. Gracias.